Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Asegurando fuerza. Protejan y contenedor de riesgo biológico a toda casa. Ventana asegurada. Mis pequeñinas están listas. Hojas preparadas. Cambio de cargador. Cambio de cargador. Último agente aliado en pie. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Número agente aliado en pie. Querida alegría. Calving una barja. Llega la suportada. Llega el control. Sonido por la cárcel. Tendremos un trato acero. Aparece a la barja. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. 10 segundos para la inserción. Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. 5 segundos para la inserción. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. ¡Refoniendo cargador! ¡Refoniendo! 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 Lanzo la anulación. 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 Equipo atacante eliminado. Misión completada. Equipo atacante eliminado. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Dron listo. ¡Voy a cambiar el cargador! Dron activado. Dron... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Inserto el código! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apunto! ¡Administrando primeros auxilios! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Apunto! Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. ¡Buen trabajo! El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. ¡Apunto! 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 ¡Hora de despertarles con una llave! ¡Apunto! 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 ¡Apunto!